¿Y qué expresó la senadora de Ciremasi del Partido Democrático Progresista sobre este nuevo secuestro? Acuérdense que ella es muy crítica hacia el gobierno actual. Este es el informe. La senadora por el Partido Demócrata Progresista de Ciremasi lamentó el nuevo secuestro registrado en Orqueta, departamento de Concepción, en el cual resultó víctima el estanciero Félix Urbieta, quien fue llevado de su establecimiento por desconocidos. El secuestro es nuevamente adjudicado al EPP. Al respecto, la legisladora manifestó que los operativos en la zona norte del país no dieron resultados y que se nota que el EPP tiene mayor capacidad que las fuerzas de seguridad. El EPP tiene mayor capacidad, y acá puedo hablar con propiedad, pero de amistad. Cuando Fidel Zavala, que es nuestro amigo, cuenta que para el EPP era muy difícil mantenerlo, a él, que tenían un secuestro. Se pasaban toda la noche caminando y qué sé yo. Quiere decir que el EPP tiene una capacidad mucho mayor para mantener de manera simultánea cuatro secuestros, y esa es la parte preocupante. ¿El ministro del Interior, Francisco de Vargas, debe renunciar? Mira, yo ya no voy a hacer esas recomendaciones. Él debería renunciar por sí mismo. En otros países, cuando ocurre este tipo de cosas, el gobierno, cuando ocurre este tipo de cosas, el presidente de la República toma esas medidas, porque siempre existe. Los ministros son fusibles, les guste o no, o si no llega, a donde estamos llegando. El responsable es el presidente. La legisladora por el Partido Demócrata Progresista pidió al presidente Horacio Cartes tomar medidas en la inseguridad reinante en la zona norte del país. La legisladora por el Partido Demócrata Progresista pidió al presidente Horacio Cartes Gracias.